Un reptiliano casi me desvive en Guadalajara Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien Quiero contarte una historia que aún el día de hoy me atemoriza bastante y no sé darle una explicación lógica por más que lo he pensado Yo soy de Guadalajara, justo donde se desarrolla esta historia Soy una vendedora de mostrador que trabaja en una de esas cadenas farmacéuticas que abren las 24 horas del día y los 365 días del año Tiene el nombre de la capital de Jalisco Me imagino que ya saben a cuál me refiero Te voy a contar una experiencia que me sucedió un día que me tocó estar en el turno de la madrugada El lugar donde estaba ubicada la farmacia era un lugar muy tranquilo Es una zona donde regularmente vive gente de mucho dinero y por lo tanto hay mucha vigilancia Ese día únicamente estaba yo en la farmacia ya que mi compañera de turno había tenido una emergencia en casa y tuvo que salir de urgencia Yo estaba tranquila ya que ese día casi no había tanta gente Recuerdo que eran aproximadamente la una de la mañana cuando de repente ingresó a la farmacia una cliente mujer muy joven La verdad me llamó mucho la atención porque era muy atractiva Incluso creí que quizá era extranjera Era muy alta, su tono de piel era muy blanco y su cabello era de color castaño Sus ojos eran enormes, de un color verde muy imponente El cutis de su rostro lucía muy bien cuidado Lo que me daba la sensación de que fuera irreal La simetría de su físico era tan perfecta que daba la impresión de que era más una muñeca de maniquí que una persona real Hasta el momento todo parecía normal Y yo me encontraba admirando su belleza física Mientras caminaba por los pasillos Pero de pronto se acercó Y me hizo una pregunta que me sorprendió bastante Ya que no me esperaba ese cuestionamiento Y es que me preguntó si vendíamos saco humana Por el tono en el que me lo preguntó Y por las expresiones que hizo Era obvio que no estaba bromeando Me lo dijo con absoluta seriedad Yo me quedé bastante confundida La analicé con la mirada por unos segundos Y le contesté que no Cuando le dije que no vendíamos eso Me miró fijamente a los ojos Y sus pupilas se dilataron Mientras un brillo en cada uno de sus ojos resplandeció Era como si sus ojos fueran unas lámparas Esa acción me generó escalofríos Miedo e incomodidad Estuve a punto de salir corriendo Pero mis piernas no me respondían Era como si su mirada me hubiera inmovilizado Yo estaba ahí parada a su merced Pero después de un momento Con una mirada sarcástica Me preguntó dónde se encontraba la leche Yo ya estaba muy nerviosa Y casi a punto de llorar Pero le apunté con el dedo Hacia donde estaba el refrigerador de los lácteos Mientras se dirigía hacia el refrigerador Volteaba a verme constantemente Como si estuviera tratando de preguntarme algo O quizá observando mis reacciones Quizá que no me moviera Para ese momento Yo ya estaba muy asustada Saqué mi celular lentamente Pero noté que estaba apagado Por más que lo intentaba prender No funcionaba Lo cual era muy raro Porque lo tenía conectado a la luz Seguí observando cómo avanzaba Y ante mi mirada atónita Pude ver cómo con total desesperación Comenzó a sacar bruscamente Todos los envases de leche Y seguía observándome desde lejos Yo disimuladamente Seguí viendo mi celular Y de reojo Observaba todos sus movimientos Debido a la rapidez con la que sacaba los envases Varios de ellos se cayeron al suelo Y se quebraron Yo podía ver y escuchar todo ese alboroto Pero no sabía qué hacer De repente Comenzó a realizar unos comportamientos muy extraños Sus hombros y espaldas se movían involuntariamente Y su cabeza giraba con fuerza de un lado a otro Como si estuviera sufriendo un ataque Desde ese momento Me percaté de que lo que estaba sucediendo No era para nada normal Acto seguido Comencé a caminar discretamente Hacia la puerta de salida Esta situación me estaba generando Un miedo escalofriante Cuando llegué a la puerta Decidí mirar por última vez Y lo que observé me dejó paralizada Los zapatos de la chica Ya estaban totalmente despedazados Y sus pies eran de un color oscuro Eran largos Y tenía unas enormes garras Eran similares a las de un lagarto Pero lo que más me sorprendió Fue una enorme cola Que salía de entre sus pantalones rotos Como si fuera un lagarto En ese pequeño instante Que volteé a mirarla Ella también lo hizo E hicimos contacto visual Y fue ahí Donde sentí como la sangre Se me subió a la cabeza Ya que esa cosa Comenzó a correr hacia mí torpemente Al ver esto Salí corriendo totalmente asustada Incluso estuve a punto de desmayarme No sé cuánto tiempo estuve corriendo Pero recuerdo que lo hice Como jamás en la vida lo había hecho Llegué a una gasolinera Que estaba como a un kilómetro de la farmacia Decidí acercarme ahí Pues era el único lugar Donde aún se veía gente Llegué E intenté decirles lo que había sucedido Pero las palabras no me salían Únicamente me salían lágrimas Y no podía parar Después de un rato De que por fin pude calmarme Les conté a las personas De ahí lo que me había sucedido Ellos estaban un poco incrédulos Incluso pensaron Que quizá me habían asaltado Pero después de unos minutos Decidieron acompañarme Hasta la farmacia Al llegar Solo encontramos Los envases de leche quebrados Y parte de los zapatos rotos De aquella mujer Llamé a mi encargado Y él a su vez Llegó con un par de policías Para revisar la farmacia De pies a cabeza Pero no encontraron nada raro Revisaron las cámaras Y de manera extraña Solo quedó grabado El momento de entrada De la chica Pero nunca se grabó Su salida Por más que la estuvieron Buscando en la tienda Y en la bodega Nunca la encontraron Las cámaras Que daban al área De lácteos Donde hizo todo el desastre Se habían dañado Lo cual también Resultó bastante extraño Porque justo en esa semana Les habían ido A dar mantenimiento Hasta la fecha Ya no trabajo de noche Y sigo preguntándome Si ese día Fui víctima De alguna broma O simplemente Tuve un encuentro Con algo paranormal O que no era De este mundo ¿Vocí? 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 Gracias por ver el video.